La Fuerza Pública tiene coordinado todo un plan para mantener la seguridad de todos los participantes en el Festival Luces del Valle 2016. Y es que las autoridades se recuerdan que bandas foráneas se aprovechan de estos días para cometer hechos delictivos, buscando el descuido de las personas en medio de tanta gente. Año a año, comprobado y verificado, que nos visitan bandas especializadas, profesionales, inclusive delincuentes, que se dedican a la sustracción de los bienes. Los celulares de las muchachas, las billeteras de los jóvenes, teléfonos, bolsos y demás. Es su principal objetivo. Cuando dentro de los tumultos de personas, el empuje, toda esta situación se da y a la gente simplemente le sustraen el teléfono. Para este año se prohibirá el tránsito por las aceras en varios puntos del recorrido, en especial donde se acumule mayor cantidad de personas. Eso significa que la persona que toma un lugar sobre la acera tendrá que quedarse en este punto durante el desfile. Vamos a hacer ciertas acciones ahí que de algún principio la persona que no mire con la óptica de seguridad probablemente se vaya a molestar, lo vaya a ver como incomodé tal vez el hecho de que no se va a permitir lo que es el tránsito sobre las aceras. No es que no se va a dejar ver, sin embargo no se va a permitir ese común tránsito, que es el que aprovechan las personas para hacer este tipo de fechorías, de sustracciones, los hurtos. Con la restricción de tránsito por las aceras también se aumentará la vigilancia en otras cuadras para evitar que el hampataque en otros puntos del casco central de San Isidro del General. Hasta que ya haya la cantidad, digamos, suficiente de personas que va a estar viendo, luego de eso se va a mantener el tránsito, principalmente lo que se va a hacer restringir es lo que es tránsito, o sea la persona en tránsito sobre aceras, se les va a pedir que rodeen las cuadras por las partes externas, vamos a tener un dispositivo específico para ellas también, o sea para brindar seguridad en estos recorridos. La idea es que todos salgan y regresen a sus casas con la mayor seguridad posible. Garantizarles a todos los espectadores, pues, de verdad un disfrute tranquilo, sin tener que estar excesivamente preocupado por quién me pasa atrás, quién me está empujando, quién me tironea, me jalonea. Entonces la intención es un poco eso, que de verdad las personas puedan tener un disfrute tranquilo de las actividades y pues los que quieran transitar, pues de ahí van a tener que hacerlo por las partes un poco más externas al desfile, ¿verdad? La Fuerza Pública ya está trabajando a toda máquina para que todo esté en orden en todas las actividades de Luces del Valle 2016.